Aquí tenemos la extracción para la máquina Buller de Industria Haber, fabricada por Industria Haber. Esta es la manga que viene del ventilador, la pieza de electrónica se encuentra ya aproximadamente a unos 6-7 metros de longitud. Esta es la manga del sistema, la extracción estaba muy bien, tenemos unos 58 metros, el contenedor es de 32 x 48 metros de altura, acá tenemos una mesa de 58 x 58 metros, una altura de aproximadamente 20 centímetros, un cuadrante de 20 x 20 metros, la altura para este caso nos quedó de unos 90 centímetros, vamos a mirar el ventilador como quedó. Aquí estamos haciendo la toma del ventilador, se siente muy suave, muy sereno. Estas son las mangueras de extracción de la parte de abajo de la máquina y de las bandejas, la parte superior, con buena... Aquí estamos entrando a las electrónicas de Cabezán, a Buller, de dos bandejas en este momento. Tenemos muy buen poder de succión. Tienen las mangueras inferiores, con excelente succión. Tienen las mangueras inferiores, con excelente succión. Vamos a mirar... Aquí vemos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!